Hace décadas que la clase política se pone siempre por delante tuyo. Los gobiernos que pasaron nos fueron defraudando y nos dejaron cada vez peor. Mientras los políticos se hacían ricos, vos no podías progresar. Podemos tener un país distinto, un país que se resume en una sola consigna. Primero estás vos. Primero estás vos. Antes que los políticos, sus socios y los vivos de siempre. Donde los culpables sean los delincuentes y no las víctimas. Donde los jóvenes puedan proyectar su futuro, pero acá, no en otro país. Se viene un país nuevo, donde primero estás vos. Es hora de votar por la libertad. Milé Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. Lista 135A.